La gran misión abastecimiento soberano continúa desplegado en todo el municipio general Pedro María Freites, gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, convenios entre la alcaldía bolivariana del municipio general Pedro María Freites y las empresas privadas, sumando la labor de los comités locales de abastecimiento y producción CLAD, favoreció a más de 4.000 hogares de la geografía freiteana, con variedad de rubros y productos de la cesta básica a precios justos. La jordada se llevó a cabo en los sectores de Cantaura como Andrés Eloy Blanco, con la venta de 295 bolsas de alimentos, Bellomonte, 336, Pedro Sarasa, 272, Nueva Cantaura, 95, 4 de febrero, 311, Alto Apure, 118, Colina de las Balvinas, 403, La Turbina, con 145, además incluyendo la parroquia aurica y comunidades, para un total de 4.950 bolsas de alimentos entregadas. Y es así como la gran misión Abastecimiento Soberano y el Estado Mayor, siguiendo lineamientos emanados por el gobierno revolucionario, trabajan arduamente para favorecer al pueblo venezolano y llevar el alimento directo a sus hogares, con políticas alimentarias efectivas que hacen frente a la guerra económica. Gracias por todo el amor Invencible Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes.